Hay que tener mucho cuidado con esto, es decir, que hay un 50%, un 30% de Paco, porque nosotros científicamente podemos decir hay cocaína o no. Hemos tenido el año pasado un solo caso, ahora nos trajeron un cigarrillo para poder ver y que se están haciendo las investigaciones con policía judicial y con el laboratorio de toxicología, pero hemos tenido solamente ese caso y sé que en el IPAD se ha visto otro caso más. No es la cantidad que vemos con la cocaína y con la marihuana, que sigue siendo la primera y el alcohol en nuestros chicos. Yo tenemos muchísimo más, nosotros chicos con marihuana, con cocaína y hemos tenido con mezcla de pastillas y alcohol estos casos. Hay que trabajar en las casas como se están haciendo a través de la educación y de la salud y capacitando a nuestros chicos. Desde el colegio primario, secundario y desde la familia, poniendo límite y explicando, ¿no es cierto? Todos juntos tenemos que empezar a combatir y hacer una contención para evitar que entre, ¿no es cierto?, la droga en nuestros hogares. Pero creo que la realidad que tiene Buenos Aires, en Córdoba no la estamos viendo. De cualquier forma, esto es un trabajo de hormiga de todos. ¿Qué causa precisamente el PACO? Y bueno, el PACO, así como la cocaína, porque es cocaína, sino con otra serie de cosas, produce alteraciones cardíacas, que puede producir infartos de miocardio, alteraciones cerebrales, hemorragias cerebrales, que en este caso se agudizan más y se suma a todo lo que le han ingresado. Entonces, si yo lo mezclo con un tubo fluorescente, voy a tener muchos problemas neurológicos. Si yo lo mezclo con éter, con hidrocarburo, voy a tener los procesos del hidrocarburo. O sea que puedo tener erosiones a nivel de las mucosas digestivas, puedo aspirarme, puedo tener neumonías, neumonitis. Entonces, depende de la mezcla que hayan utilizado, se va a hacer un efecto de suma.